Y ahora, los 1260 Boys y DJ Niñote Mix, te presentamos un nuevo ritmo. El ritmo de la patraca. La patraca para abajo, patraca para arriba, echemos energía para que este ritmo siga. La patraca para abajo, patraca para abajo. ¿Qué tal? ¿Qué tal a toda la gente que nos ve? Ahorita seguramente han de estar desde la comodidad de una maca o escuchando las olas del mar. Semana Santa, ¿cómo ves? La Semana Mayor. Y pues muy agradecida con todos ustedes y más con usted que me acaba de pagar todo incluido. Todas las vacaciones pagadas. Todas las vacaciones pagadas, ¿cómo creen? Ya me las merecía. Ya le había regalado un barco por crucero, llevaba la perlita, nada más que se quemó el crucero ese hace días y por ni modo ya se les devuelve. En la defensiva, Huicho Rodríguez. Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno que están con nosotros en La Matraca, el programa número uno. Programón, como dice aquí nuestro amigo Penerlomán, no se lo pierda, tiene cosas muy importantes y bien interesantes para todos ustedes. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar, todo es felicidad. Caray, pues ya se entoja y nos da al mar. Me imagino que ya estás haciendo la maleta, preparando todo, las tortas de jamón, de chorizo para el camino, ¿no? Imagínate, playa, sol, arena, bikinis, tangas. Híjole, hasta se me encora el chino nada más de pensar. Sí, eso es natural, ¿no? Pero no hay una cosa tan más sabrosa y tan más a todo dar que te vayas a la playa, te metas al agua y saliendo después de hacer un buen rato de ejercicio en el agua, te salgas y disfrutes de unas tortas de jamón con chorizo o de huevo con chorizo ahí en la playa con un refresco de alcohol. No, 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 qué maravilla. Usted no sabe lo que es una, no, no, no. Oye, luego sale a flote la vulgaridad de este huevo. No, no, es que no, es que mira. Es una cosa riquísima. Tiene toda la razón. Pues si todo el día tragas eso, güey. Una persona tan rica, o sea, pudiéndose dar los lujos de comerse los mejores platillos, pero tienes mucha razón. Y te voy a decir una cosa, hemos ido cambiando todas las tradiciones. Yo recuerdo que en años pasados nos íbamos toda la familia, todos los primos, y nos llevamos todo lo que comentas, ¿no? El refresco, las tortas. La torta de sardina. Exactamente. Ah, qué sabrosa. El agujón, el ceviche. Qué sabrosa. Y era meternos a la playa, todos los primos, que le mando un saludo, que en este momento están conmigo viendo este programón, que es lo más seguro. Nos íbamos y nos metíamos desde que llegábamos a la playa, y sales, y con la espalda toda morada, despellejada, requemada, pero al siguiente ya estás a primera hora, de nuevo, y ahí disfrutamos. Y no me digan, y no me digan, cuando hay mamás que se preocupan por la alimentación de sus hijos y todo, agarran y en un tope de esos grandotes, agarran y hacen un montón de taquitos de esos con tortillas, de frijoles, con quesito, y con sus chilitas a la peña ahí. Y, ah, hijo, a la mañana cuando sale uno de bañarse, la cosa más exquisita que puede haber en la playa. Háganlo. Háganlo, háganlo. No, 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 no. Es parte de la logística de ir a la playa. Y recalcarles que las playas de Nayarit son las playas más limpias de todo el país. Usted puede ir con toda confianza, no voy a decir. Aguas, aguas, aguas. Puede ir con toda confianza a bañarse en nuestras playas de Nayarit, que radiaciones, mentiras, están bien supervisadas. Y usted y toda su familia, con toda la confianza del mundo, pueden irse a bañar a las playas de la Riviera Nayarit. Claro que sí, bienvenida. Las más hermosas de todo el Pacífico. La bienvenida a todos nuestros paisanos, fíjate, que vienen especialmente a las playas. Y aquí a pasar un momento, agradezco con su familia. Sabes también que podemos mencionar y reconocerle a lo que está haciendo la iglesia, también con esta festividad de Semana Santa, con el Beacrucis, la procesión del silencio. Son bailes en la playa. Cada vez el turismo religioso toma más fuerza. Claro que sí, cada vez la gente se interesa más por el turismo religioso. Y aquí en Nayarit lo podemos ver en Jala, por la Judea, en San Pedro Lagunillas, obviamente aquí en la capital del estado, en Islán, en Guaynamota. Y esta Semana Santa tan tradición, o sea, hermosa es la Semana Santa Cora. Fíjate que ya hemos tenido oportunidad de estar por allá y de ver imágenes de cómo se celebra. Las tradiciones que guardan todavía nuestros ancestros de estas partes y todo, son eventos que vienen muchas, quiero que sepan que vienen mucha gente de Europa, de Estados Unidos, de Canadá. Nada más a ver las tradiciones que en este tiempo precisamente hay aquí en nuestro estado de Nayarit. Oye, Perlita, por ser las mejores playas de México, las más visitadas del turismo nacional e internacional, la ocupación atolera actualmente, ¿cómo anda? Al cien por ciento, al cien por ciento, Penélope, por de atole, porque, bueno, estamos hablando en cuestión de alojamiento, ¿no? Los trailer pack, los hoteles, las cabañas, los diferentes lugares para alojarse están al cien por ciento. Señora, no se descuide, señor, no se deje engañar, porque a la mera hora nos pasa a todos de que nos vamos a ver qué es lo que encontramos. Y nos vienen rentando, hay que planear bien todo y pelar el ojo, ¿no? Y, bueno, un saludo a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, excelente trabajo. A mis amigos de Los Ángeles Verdes, que cuando nos pasa un imprevisto por la carretera, nos vemos y parecemos que vemos a Dios, ¿verdad? A nuestros amigos de Protección Civil y todas esas campañas que realizan para recibir a nuestros paisanos que nos visitan de diferentes partes de la República Mexicana, así como de otros países. Oye, platícame de las playas estas que hicieron allá en el DF, las playas artificiales. Pues resulta que Marcelo Ebrard hizo unas playas artificiales que han sido muy concurridas, ¿no? Sí, cada año. Y la gente las disfruta. La gente las disfruta. Imagínate tener playas en el DF. Arena. 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 Palmeras borrachas de sol. En pleno centro de la ciudad de México. Mira, te venden hasta hostiones. Sí, ¿verdad? Todo, todo. Te mueven la pancita. Te venden hasta la brisa del mar. No, no, haz de cuenta que estás en la playa. No, 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 pero fantástico. ¿Sabes qué me hace creer esto? Que cada vez me siento más afortunada y agradecida de pertenecer a un estado como Nayarit por tener tan cerca estas playas tan hermosas. No, y espérate que esté en la autopista Tepic. 15 minutos. Tepic, San Blas. Tepic, San Blas. Para que vean. 15 minutos. Y que fue gracias a ti, me comentan que tuviste que invertir buena lana. Va a llegar el momento en que van a hacer más tiempo entrando aquí por Tepic y salir a Caguay a la Jara que en llegar de aquí a San Blas, ¿eh? A San Blas. Para que vean nada más. Y no, no, no va a ser una cosa, pero hermosísima, ¿eh? Háblame de tres accesorios que tienen que llevarse a la playa. Tres accesorios, el bronceador, el bronceador uno, la hielera para la cheve, dos, y los lentes oscuros. Los lentes para sol. ¿Otra más? El periódico. El periódico. Hacer los hoyitos y verlos. Exacto. Para que no se confunda. Hacer los hoyitos. Que están leyendo y pues están bien todas las que están pasando ahí. ¿Qué más aparte de las tortas de chorizo y de jamón? Ay, ni mía, los ahorita de las tortas de chorizo. Los taquitos así de frijolito con quesito. El blanco. Las tortas de sardina, hombre. No, 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 no. A ver. El bloqueador. El bloqueador también. Y que no se le olvide llevarse las llaves de su casa, señores. Acuérdense que tenemos que dejar bien, bien, bien protegida nuestra caja, está bien encargada con el vecino y estar llamando, dejen el radio prendido. La luz prendida, si su vecino no va, encárguenle la casa a su vecino y suelta el perro en el corral. Claro. Con muchas croquetas y mucha agua o pocas croquetas para que ande bien hambriado. No, no, porque ande bien cuando se mete un güey y le traga una pierna. No más que no lo confunda. Sí, así, deje el radio ahí prendido para que cuando se metan a robar lo paguen y ya. No se crean, no se crean. Después de haber escuchado estos sabios consejos, yo los invito a ver una pausa y regresamos aquí a la matraca. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. No le cambie, chin, chin, si le cambia. La matraca, 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 matraca.